El abogado de Javier Cucho Cabaña, Pedro Wilson Marinoni, dijo que este público conocimiento que su cliente era activo aportante en la campaña de Colorado Añeteté en Ciudad del Este y que sobre todo le molesta la actitud de Judas del presidente Mario Abdo Benítez, quien supuestamente ahora lo desconoce. Él estuvo trabajando en la campaña política del movimiento Añeteté, trabajó con Ulises Quintana e incluso con el gobernador de Alto Paraná. El presidente está decepcionado, no por el tema del proceso en sí, sino por el simple hecho de negarle. Él le trató de Judas por decir que no le conoce, relató el abogado del presunto narco al diario ABC Color. También señaló que Cabaña dijo haber visitado en cuatro ocasiones al presidente Mario Abdo Benítez en su domicilio. En otro momento, también el abogado Pedro Wilson Marinoni cuestionó a la Fiscalía por intentar vincular a su cliente con Sixto Arias Villalba, el supuesto intermediario para la compra de cocaína.